...de Don José López, de todo el grupo canadropeño, ¡Tas que sí de mi clase! ¡Ay, vota siempre va a hablar, morenita encantadora! ¡Oh, aquel de colatora, ya yo esa voy, paja y fe! ¡Lo que ya está acá, tú estás! ¡Revindica más dichosa! ¡Con tu otro fiel amante, aunque se ve, joya, ven! ¡Cómese, se ve, comer, tu despezo hechicera! ¡Se ha y me da cual espera, hay mojabu y seragú! ¡Apenas a ñiñazú, en oliví el especial! ¡Apenas a ñiñazú, en mi vida de soldado, cerro pandera y abuelo! ¡Engra, enga, la paspa! ¡Engra, enga, la paspa! ¡Apenas a ñiñazú, en mi vida de soldados, cerro pandera y abuelo! ¡Qué cuenco te lo ayudará! ¡Kom receipt ya por nuestro amor! ¡Apenas a ñiñazú, en mi vida de Saucá! ¡Apenas a ñiñazú! Y por todo despreciado hay como engañas en ti Como engañas en la zona de igual sufrimiento Aunque el pueblo se atormento y cuando recombra mal Aunque no quita el y el que se me dañado Como el que se me dañado, tajas y quebrantores ¡Muy bien, macho! ¡El aplauso fuerte de ustedes!